Hola chiquitines, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video, este es un nuevo video de Nintendo Switch, vale de este juego de Bounty Hunter de Star Wars, salió hace, puf, en el 2002, imagínense, este acaba de salir el día de hoy, estamos a primero de agosto, acaba de salir la versión revista, masterizada, este yo lo jugué en el Gamecube, me encantó este jueguito, no me acuerdo si lo terminé, no lo recuerdo, lo jugué una vez, pero estuvo muy entretenido, no sé si me lo prestó algún amigo, no recuerdo, vale, pues vamos a ver qué tal está, cómo se ve, no esperen un juego con unas gráficas excelentes o cosas así, es un remaster nada más, este lo vamos a jugar en Nintendo Switch, salió para, pues creo que para todas las plataformas, entonces, pues vamos a ver qué tal, qué tal jala, lo probé este en el modo portátil un poquito, y vale que, que va bien, entonces, me gustó, vamos a darle a ver, de ustedes, pues vamos a ponerle nueva, ¿no? ¿Cómo le pongo? Jugar Pues aquí Vale, esto lo vamos a tener que Mutear Porque Copyright, ya saben Esto Y falta que me Que me metan copyright por eso, ¿no? Vale, Bounty Hunter La república galáctica está en peligro A consecuencia de la batalla de Naboo El desorden y la corrupción Se expanden por la galaxia Afín a este caos Existe un misterioso Inmortal culto Conocido como el Bando Cora, cuyos crueles ataques Han dejado lisiadas A las industrias más poderosas De la galaxia Darth Sidious Reconociendo ese desarrollo Como una amenaza para su propio Y siniestro plan Ha convocado a su nuevo aprendiz Para abordar el asunto Vamos a ver ¿Qué tal se ve en pantalla? Lo malo es que bueno Si tienen una pantalla 4K Pues creo que el juego No sé si vaya a 1080 A ver qué tal se ve Yo lo estoy grabando a 1080 Como se ve el juego Igual no sé si lo puedo pasar a 4K Vamos a ver qué pasa Ok, ya Yo creo que ya acabó ¿No? Vale Es que estos juegos de Star Wars Tienen mucho copyright No sé si lo han anunciado Ah, yo lo puse en inglés Porque está en español De España, tíos Hay palabras que No más no me No las comprendo It must be eradicated I believe you once had the opportunity To eliminate its leader Why did you not take it? As an experiment The experiment has failed This deranged format Yet I have no place in my vision for the future. I expect you to correct this, sir. As you wish. And what of your plan for the Clone Army? Our cloners require a host. You must find an ideal specimen. Perhaps among the galaxy's most dangerous mercenaries. I shall accomplish both of these tasks with a single stroke, Master. Yes. Yes. I look forward to completing your training, my friend. My friend, Dark Sidious. Lord Tyranus said to him, what is Skunduku? Skunduku, right? What a contest this is turning out to be. Outland Station hasn't seen a brutal beast fight like this in a long time. The Fierce of Boric has proven to be a formidable champion. Las peleas de bichos. Its owner must be real. Whoever he is. As Mozada's champion, finally met his match tonight. Master Jango, where are you? Jango Fett. A champion is in trouble. Sopa de Boba Fett. Vale, es que Boba es... Jango es un cazarecompensas. Sopatelas. 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 Otro juego de Star Wars basado en Boba. En Jango Fett. hay que pelear con este bicho mico vivo o muerto arena contrabandista piratas mercenarios y fugitivos en la estación orastera un puesto especial interestelar alejado del escrutinio de las autoridades la propietaria de la estación rosata es una toidiara ¿qué? toidariana que entretiene a sus invitados con conocidos espectáculos de lampa como las peleas de bestias vale, según esto se ve un poquito mejor que en el original es un remaster si se dan cuenta de la armadura de disparo fijar fijar la armadura de Django es este como que brilla vaya como se siente bien diferente los juegos de antes vale, los años se ve que le han pasado vale, creo que le tenemos que dar justo ahí ahí y brincas a mí en esas épocas son entretenidas tiene que ser acá en la coraza nada que ver con los juegos de hoy muy chiquitines a ver, ¿cómo va el juego? pues va bien hasta el momento si eres fanático de Star Wars si quieres jugar esto o no yo lo recordaba diferente vale, lo hemos matado con este brincamos con el A con el B giras ok tenemos que venir por ahí ¿qué es esto? me imagino que eso es este vida vale, acá y encender apagar linterna y abrimos con con esta cosa parece de esos juegos de de Rockstar ¿no? parece a la movilidad de Man Hunt ahorita que lo estoy jugando vale y después venimos por acá ok pues si hay diferencias de esa versión anterior y aquí ¿cómo paso por ahí? vale esto no lo puedo abrir no se abre ah, miren por acá eh, agacharte usar soplete vale es por acá pues ahorita va bien el jueguito eh o sea bueno pues también para lo que es ¿no? o sea no se le pide mucho saltar y agarrarte en un borde ok a ver ¿y después ¿qué era? ¿detrás? no entiendo ¿qué demonios? ah ya centrar cámara con R saltar vale ahorita también está para PlayStation 5 no sé qué tal vaya mi escáner casa recompensa se puede ver en el modo de pausa ¿y este carnalito? los secuaces ¿no? pobrecito Arturito pirata vale sí sí se ve se ven los años por este juego pensé que cuando lo anunciaron iba a ser algo como un remake uh algo así pero no prácticamente lo mismo nada más ligeramente mejorado gráficamente ligeramente a ver ¿qué hacemos con esto? ah mira con esto escaneas ok vale ¿a dónde tenemos que ir? ¿por acá? mantén mantener Z L puntería libre me 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 o sea te dan tenía cinco cinco continuous o ¿cómo? alguien un cerdo se mueren bien chistoso yo sí lo disfrutaba mucho este jueguito este jueguito cuánto tiempo ya ha pasado sí mire no tiene texturas casi casi no hay sombras bueno muy pocas o sea se ve muy muy este muy vacío ¿no? no 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 ¿Qué hay en esta parte? Uy, está lleno Creo que en el modo portátil se ve mejor ¿Qué tienes? Que los controles están Dejan mucho que desear Son muy Inestables, muy raros Muy Nada precisos Se me figura como si fuera un enanito De repente Vale, pero por aquí No hay nada absolutamente Me gustaría subir Un gameplay en portátil Pero Necesito como una cámara para eso Más de aquí vengo Imagino que es aquí No abre No abre Ya me atoré aquí Chiquitines ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? No tengo la menor idea De por dónde es esto Aquí no hay nada Aquí no hay nada Son como vestidores Nada más Esta puerta se ve sospechosa No entiendo No entiendo Está raro aquí Y no puedo abrirla Aquí hay algo A ver ¿Qué es esto? Es un lazo Está muy raro aquí A ver Tiene que ser por acá Yo creo A ver Yo creo que era por acá Ahora Era por acá Era por acá Arriba Sí Sí Los controles son Muy Muy raros Pero bueno ¿Eh? ¿Cómo se mueve? Se mueve muy feo Vale Este juego Está bien Si tienes nostalgia Como yo O también Si eres muy fan Muy fan Es por acá ¿No? De acá vengo Con este Ah pero Así te agachas Vale No puedo apagar Nada aquí No les pasa nada Son inmortales Uy Quita Quítate No 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 les hace nada ¿Eh? Ah ya lo maté Que Django nada más Tiene estos blasters Vamos 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 Vale Vamos A romper Aquí ¿Qué es esto? Nada más Era para esto La La cámara Se mueve Muchísimo Muchísimo ¿Eh? Miren Otra vez No Alcanzo No Se mueve muchísimo La cámara Y No te dice El juego Se supone Que esto es Como un tutorial Ah Es por acá Arregláselas Como puedas Vale Vale Está practicando tiro Es que en la puntería No Nada más No me gusta Esto ¿Cómo lo abro? Au Yo creo que para jugar este Nintendo Switch está bien Yo creo Oh mira Blaster A ver Tenemos que subir ahí Por acá Tal vez Tenemos que romper esto Uniguo Mira Acá hay más Armas No Ah Vale No Pero es que ¿Cómo le vas a dar? Por ahí A ver Ah ya Acá arriba Es un jueguito muy raro Y así subes No, no, no Me hubiera gustado Que sacaran Este Mejor un remake Hubiera estado mejor Hubiera estado mejor Todo se ve como muy cuadrado ¿No? Bueno Lo de que había en ese entonces Claro Se hacía lo que podía Se hacía lo que se podía Uy Puede salir Perdón Todos los enemigos son los mismos No lo haga compa Otra bestia Otra bestia Este no es malo ¿Sí? Vale Es por acá Parece de esos de GTA De De los primeros GTA No 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 te voy a disparar Amiguito Vale Hay un laberinto de callejones que rodean la pista de los que mercaderes venden sus artículos, los mercenarios buscan trabajo y el resto abre paso al universo. ¡Zape! Pues vale, amiguitos, aquí vamos a dejar este gameplay de este Bonnie Hunter acaba de salir. Pues ustedes ya dirán si lo compran o no. A mí la verdad pues, yo porque le tengo mucha nostalgia de hace varios años que lo jugué en Gamecube y no recuerdo si lo terminé la verdad porque creo que me lo prestó un amigo. Pues el jueguito tiene algunas mejoras muy tenues, ¿no? Pues para jugarlo en Nintendo Switch está bien, no sé si en una Playstation o una Xbox Series X, ¿te imaginas? Nada más es un remaster, nada más algo mejorado ahí. Pues vale, chiquitines, espero que les haya gustado el video y cuídense, nos vemos en otro próximo video. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!